Él se autopresentó, señores. Este es Luisito, Luis Rosario Socía, autopresentado. Le estaba enseñando algo a Francis. Y nos está dando una información el doctor. Con el doctor vamos a hablar acerca del dengue. Oye, señores, ¿cómo están ustedes? Yo estoy bien. Le estaba enseñando algo a Francis, que se lo voy a leer. Oye esto, Carolina. Y dice, un escrito del gobierno. Mis manos están manchadas de sangre para salvar a la generación de ustedes de la haitianización del país. Dentro de 50 años, la ocupación pacífica del territorio nacional por Haití significará para ustedes que los haitianos podrán elegir autoridades dominicanas. Cuiden su país luego de mi desaparición del escenario político nacional. Traten de preservar los programas de dominicanización fronteriza que yo he creado. Rafael Leonidas. Doctor, pero en Estados Unidos nosotros tenemos legisladores. ¿Cuál es el problema con eso? Nosotros no somos americanos y tenemos en Estados Unidos un senador. Pero oye, ¿en qué? Tenemos gente dirigiendo instituciones como, por ejemplo, parte de la policía. ¿Tú crees que tiene? Vamos a aprovechar la presencia. No, por ese debate no. Tú eres un investigador analista. Vamos a aprovechar la presencia del doctor Luis Rosario Socias en nuestro programa para hablar del tema que nos trae acá, que es el tema del dengue. Vamos a hablar del dengue con el doctor, a ver cómo ha, si ha aumentado, cómo está la cuestión. Porque la información como que ha ido desapareciendo de los periódicos y producto del tema del canal, los problemas de Haití. ¿Qué está pasando con el dengue, doctor? La información va desapareciendo porque nosotros hace dos semanas estábamos en la etapa de la meseta. O sea, que el dengue subió y se mantenía aquí arriba y ya nosotros estamos en etapa de bajada. ¿Qué pasa? Hay una serie de factores que tienen que combinarse para que el dengue aparezca. Que son, primero, que la temperatura de afuera suba más de 26 grados. Eso hace que la hembra del mosquito tenga deseo de aparearse y produzca muchos huevos. Y después que se aparea, entonces tiene que encontrar las condiciones con agua limpia para depositar sus huevos. Ya la temperatura viene bajando un poquito. Eso hace que la mosquita entre menos en celo y produzca menos mosquitos. Y además, las aguas van disminuyendo. Eso pasa todos los años. Ahora, inmediatamente siga bajando más la temperatura, entonces menos mosquitos del dengue se va a reproducir y entonces el dengue va a bajar a nivel nacional. Pero lo más importante es que el cuidado del dengue lo tiene usted en su casa. Porque si usted no deja esa taza en el patio, que cuando llueva le caiga agua, lluvia, limpia, boca arriba, el mosquito, la mosquita no se va a sentar ahí y no va a plantar ahí sus huevos. Para que tenga un ejemplo, en una tapita de refresco, una mosquita puede poner 400 huevos. Solamente en una tapita de refresco. Imagínese en una taza. Imagínese en una barrica, cuando usted la tiene en el patio de su casa y la deja abierta y el mosquito se asienta ahí. El Ministerio de Salud Pública no tiene la manera de llegar en el país entero, casa por casa, a decirle a usted, voltee esa taza, tape su barrica y unte de cloro en la orilla. El Ministerio de Salud Pública simple y llanamente focaliza los casos que están ingresados en los hospitales, como en el caso que en el día de hoy, aquí en la provincia de Duarte, tenemos 29 casos ingresados en los hospitales, de los cuales 25 son un leve dengue común y corriente y tenemos 5 niños de cuidado, principalmente uno en el siglo XXI, que están en cuidado intensivo. Ahora, un llamado de atención, ¿por qué? Porque de esos 29 casos, tenemos cerca de 14 o 15 que son de Cotuí, donde Cotuí es una de las provincias que ha estado en rojo. Tenemos unos casos también de la provincia Hermanas Mirabal, que ha estado más alto que la provincia de Duarte también. Y tenemos casos también que vienen de la zona de Samaná, que aunque ha estado un poco más bajito, recuérdense que Samaná y Nahuas, que han estado en remozamiento, la mayoría de los hospitales, esos casos vienen de caer aquí en San Francisco de Macorís. Y de los 29 casos, solamente tenemos 9 casos que son de la provincia de Duarte. Aquí hemos estado bien, se han hecho las jornadas, las personas se han concientizado y le han dado buen uso al agua que tienen en su casa. Pero el dengue todavía no se ha ido porque el dengue es endémico. Y mientras siga lloviendo, mientras haga un fuerte sol y la temperatura afuera suba más de 26 grados, señores, vamos a tener dengue todavía. O sea que mientras no mantengamos el agua en la casa, vamos a tenerlo. Doctor, síntomas del dengue y el protocolo que se sigue en los centros de salud. Mira, el protocolo es el mismo de toda la vida. Vamos a ver. Nosotros hablamos de que hay que darle un tratamiento enzimático al paciente, porque el paciente es el que hay que estar encima de él. Ok. Encima de él, hidratándolo. Solamente con hidratación se sana el dengue. Tú lo que no puedes descuidar, descuidar al niño y que le dé mucha fiebre y que se deshidrate y entonces eso afecta los riñones y también afecta los pulmones y produzca una hemorragia interna. Es solamente agua. Ahora, lo más importante es que si usted tiene un niño en su casa que hoy le da fiebre, que debemos confundirlo con qué, con la influenza. La influenza que regularmente empieza a principios de octubre, señores, la influenza arrancó un mes antes, arrancó en septiembre. Estos cambios climáticos han provocado muchas cosas. Y entonces tenemos un nivel de niños que entran febriles a los hospitales en dengue que estaba de esta parte y ahora va pasando esto y que la mayoría que tenemos en los hospitales, por ejemplo, en el hospital que más tenemos a nivel nacional, que es el Hugo Mendoza en Villa Mella, que teníamos hace tres semanas, si teníamos 100 pacientes ingresados, teníamos 80 pacientes con probable dengue. Ahora se ha puesto lo contrario. Tenemos 80 pacientes con influenza o con gripe y tenemos solamente 20 con dengue. Así que el niño tiene fiebre, no dude en mancharse para el médico. No se automedique. Vaya al médico y hágale su control de plaqueta al niño porque hay otra serie de infecciones también que elevan la plaqueta, pero no descuide al niño. Si el niño tiene fiebre, mándese para el médico, mándese para el hospital, para donde sea, pero vaya al médico y no se automedique en su casa. Porque entonces, después que usted pasa tres días con un niño con fiebre en la casa, el problema no se puede revertir. Doctor, respecto de esa parte que usted habla, una vez que el niño se ha presentado, o lo han presentado ante la autoridad, sea el hospital, un centro clínico privado, ustedes tienen control de eso porque se emite una alarma. Mandan el niño para la casa, salud pública le da seguimiento a ese menor de edad. La salud pública no le corresponde darle seguimiento al menor. ¿Y a quién le corresponde? Eso le corresponde al Servicio Nacional de Salud. Ah, ok. Y también a los padres del niño. Sí, pero vamos a suponer que los padres sean dos irresponsables, ¿verdad? El niño tiene que ser protegido por el Estado. ¿Pero quién le va a decir al médico de la UNAM más cercana que el niño sigue con la fiebre en la casa? No, no, no. El Estado es el que tiene que ir en la casa. No, no, no. ¿Qué es lo que? No. Vea a Cuba para que tú veas. Vea a Suecia para que tú veas. Ah, pero es Cuba, que es un sistema comunista. No, no, no. Vayan a Suecia. Vayan a Suecia. Y si un hijo, por ejemplo. Ese no es el sistema de aquí. No, pero espérense, espérense, espérense. No, no, no. Oye, ¿con quién no está comparando ya? Con Suecia. No, pero espérense. El país más avanzado del mundo. No, pero espérense. Doctor, ¿de dónde es usted? No, pero espérense. ¿De dónde está el diablo? Yo nací en la jabón. En la jabón. Si lo vamos a dejar suelto, si lo vamos a dejar suelto, entonces no tienes razón de ser. Mira qué pasa, doctor. Se supone que un menor de edad tiene que ser protegido por el Estado. No, ni siquiera por los padres, sino por el propio Estado. Entonces, si un niño fue a una consulta, sea en un hospital público o privado, y hay una situación, y le ponen cita para dos días y no va, el Estado tiene que ir a donde el niño. ¿Por qué ese sentido es ese seguimiento? ¿O llamarlo? No, si no va, llamarlo, dale seguimiento. Por eso que se mueren en la casa. Bueno, el sistema de cuidado del niño son los padres. No, 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 el Estado. Yo puedo buscar la Constitución y le puedo establecer dónde. Ahora, si tú tienes un niño que está en un albergue, que no está haciendo cuidado por su padre, los responsables son los del albergue. Por eso, si un niño en una escuela de edad fiebre, el maestro es el responsable y debe enviar al niño al médico. Es así. Ahí no estoy de acuerdo. Lamentable. Esa es una discusión entre ética y derecho. Lamentable. Hay niveles éticos en lo que plantea el doctor, que ciertamente el cuido comienza en la casa. Ahora, el Estado tampoco puede dejarlo a la libre. A su suerte. Recibiéndome a los menores. Eso es, para poder equilibrar el tema entre ética y derecho. Pero mira, la mortalidad ha estado muy baja. Aquí en el país solamente han fallecido nueve niños por dengue en lo que va de año, aunque hemos tenido unos números elevados. Unos picos altos. Inmenos, unos picos muy altos, que se da cada cuatro o cinco años. El último pico elevado fue en el año 2019. Y todavía nosotros este año no hemos llegado a lo que se elevó en el año 2019. Y solamente tenemos nueve fallecidos. Y dame, si darte otro dato. Todos los niños que han fallecido y los niños que se han agravado, han sido porque han llegado muy tarde a la consulta. Ok, ahí. Sin el fin. Ahí quiero que. Pero espérate, porque los papás. Espérate. Que han llegado muy tarde porque han durado hasta cuatro días con fiebre en la casa. Porque lo dije al principio, los padres automedicando al niño en la casa. Y no llevándolo al médico. Consejo. ¿Cómo prevenir el dengue? Hay que repetirlo hasta la saciedad para que la gente aprenda. ¿Cómo prevenirlo? ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Y qué hacer cuando los síntomas aparecen? Adelante. Si usted tiene en su casa agua, sabemos las deficiencias de agua que hay. Todo el mundo tiene barrica, tinaco y cisterna. Si usted tiene agua en su casa reservada, protéjala, tápela. Y a la barrica, úntale un poco de cloro en la orilla encima del agua. Y después de los diez minutos, tape la barrica y ahí el mosquito no se va a reproducir. Tape su cisterna, tape su tinaco y cuando llueva, si usted encuentra cualquier vasija, boca arriba, voltéela o elimínela, descacharrice, bote la basura. Ahora, cuando usted tiene un niño con fiebre en la casa, inmediatamente váyase al médico porque estamos en temporada de dengue. Ahora, si tuviéramos en febrero o en marzo, que no es temporada de dengue, llama al pediatra. Pero si tiene algún signo o síntoma y tiene fiebre, si tiene dolor en las articulaciones, si tiene náuseas, váyase rápidamente al médico porque puede ser rey. ¿Y con a veces hay infecciones de la amígdala que le tiende a dar algunos niños? Ya esos son procesos gripales. No tiene nada que ver con el dengue. Ya eso lo estamos teniendo ahora, con la influenza. Miren, desde hace un mes ya todo el que está yendo casi a Estados Unidos que está llegando aquí, está llegando con influenza. Mucha influenza en Estados Unidos, mucha gripe porque ya está frío en Estados Unidos. Y ese cambio climático, ese polen de las plantas que anda regando en el medio ambiente, hace que se active la temporada de influenza. Ya tenemos vacunas para influenza en todas las direcciones provinciales del país. Incluyendo la UAS también. Y ya estamos. Si usted tiene, por ejemplo, aquí en Telenor, que soliciten a la provincial y que vengan y vacunen todo el personal. Este personal que anda en la calle, que tiene riesgo, debe estar vacunado contra la influenza. Porque es una vacuna que se pone todos los años porque está demostrado que la cepa de la influenza cambia todo el otro. ¿Por qué no lo hacemos al revés, doctor? Y lo hacemos sugerido. Que en vez de que la empresa le solicite salud pública, sea salud pública que le sugiera a la empresa vacunar. Salud pública a nivel nacional, como lo estamos haciendo ahora, le estamos solicitando a todas las empresas que se vacunen. Y por ejemplo, Agua María ya solicitó a salud pública. El Banco de Reserva ya solicitó. Y se monta un operativo. ¿Cuántos empleados tienen? 300. Y se mandan las 300 vacunas para vacunar a todos los empleados. Bien.